¿Ángela si espera un bebé? Cristian Nodal publica misteriosa fecha y la borra. Los angelitos caen del cielo. La boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal ha sido sumamente comentada, pues muchos creen que la joven de 20 años espera a su primer bebé. Estos rumores habrían aumentado cuando el sonorense publicó una misteriosa fecha y luego la borró. Fue en el programa Ventaneando, donde los conductores dieron a conocer que el sonorense publicó una imagen donde hablaba de lo afortunados que eran, lo cual se supuso hablaba de él y su ahora esposa Aguilar, lo cual iba acompañado de una frase. Los angelitos caen del cielo inesperadamente, somos afortunados 0-2-25. Esto fue eliminado después, pero lograron generar una captura, que comentaron en el programa y concluyeron que posiblemente la cantante tenga dos meses de embarazo y para 2025 sean los nueve meses, fecha que coincidiría con la publicación. Son siete meses, ya tiene dos meses, o sea que está embarazada, podría haberse casado embarazada y por eso la premura de la fiesta. Daniel Bisoño consideró que la unión se dio forzada ante el presunto embarazo y aseguró que, en dado caso de ser así, en cuanto nazca el bebé, todo el romance y amor acabará como lo que pasó con Kazoo e Inti. Por su parte, Ángela ayer compartió una imagen donde le decía a sus fans que quería compartirles algo desde hace tiempo, y esto lo adornó con notas musicales y un corazón amarillo, aunque no dio más detalles sobre el anuncio. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.